Hola a todos, como cada semana les damos la bienvenida al mundo de los esports y videojuegos. En esta ocasión les contaremos algunos detalles de noticias, lanzamientos y mucho más. Comencemos. La nueva generación de consolas ya es una realidad. El pasado 10 de noviembre llegó al mercado la Xbox CBS X y CBS S. En Volk realizamos una pequeña reseña en la cual detallamos kit resume, almacenamiento y mucho más. Adicional, PlayStation 5 llegó el 12 de noviembre para Estados Unidos, México, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Holanda. Sin embargo, recordamos que para Europa y los demás países llegará el próximo 19 de noviembre. La esperada secuela de Black Ops ya está disponible. El juego incluye tres modos. Un emocionante multijugador. Una nueva e interesante historia en el modo cooperativo de zombies. Y una increíble campaña para un jugador. Recuerden que lo podrán jugar en Xbox One, Xbox Series X y Series S, PlayStation 4, i5 y PC. Con las nuevas consolas llegan las mejores gráficas. Y es que ya publishers como Zionic y Epic Games han dejado ver títulos mejorados para la nueva generación. Es el caso de Rocket League y Fortnite, donde los jugadores podrán disfrutar de tiempos de carga más rápidos, así como un mejor desempeño en pantalla dividida y algunas otras mejoras que llegarán más adelante este mismo año. Y si quieren conocer más detalles de estas noticias y todo sobre cultura gamer e esports, no olviden ingresar a www.ballgames.com. Yo soy Máfe Gigi y en VOLX la diversión apenas comienza.